La Comisión de Educación del Municipio de Osorno, junto al alcalde de la comuna, se reunió en la Sala de Sesiones de la Casa de Edilicia con la Comunidad Educativa del Liceo Carmela Carvajal de Prat, instancia en la que se realizó un plan de contingencia para el establecimiento educacional y las futuras acciones que se están realizando para encontrar una infraestructura acorde a las necesidades de los estudiantes. En esta reunión de Comisión de Educación del Consejo Municipal, participaron los ediles de la comuna, profesionales del DAEM, además de profesores, asistentes de la educación, alumnos y apoderados de este emblemático Liceo de Osorno. La verdad es que ha sido una muy buena reunión, donde han participado todos los estamentos del Liceo Carmela Carvajal, donde esta reunión fue coordinada por la Comisión de Educación del Consejo Municipal, donde también he hecho parte de mi presencia para poder justamente clarificar muchas situaciones y decir la verdad de lo que estamos pasando, porque en estas cosas hay que ponerse rojo una vez y no siempre. Y hay que ser sinceros, hoy día le hemos dicho claramente que no tenemos un espacio para arrendar donde podamos albergar a los 1.300 alumnos. Hoy no lo tenemos, pero también le hemos dicho que lo estamos buscando y vamos a seguir golpeando puertas y pidiendo el apoyo de la comunidad de todos aquellos estamentos que tienen espacios físicos que pudiesen ya arrendarse o facilitarse para que nuestros estudiantes del Carmela Carvajal puedan seguir sus jornadas escolares de una forma mucho más digna que lo que están hoy día. Y después también abordamos el tema del reinicio de lo que es las obras del Carmela Carvajal, que es hasta mucho más avanzada, y lo que va a ser la construcción del nuevo gimnasio del Carmela Carvajal. Son tres situaciones distintas que las estamos abordando de distintas maneras, pero que todas van caminando. Ahora ellos han sido muy sinceros, han dicho que ellos van a continuar con la movilización, me parece muy bien, si nadie les está quitando ese derecho, pero con movilización o sin movilización nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo hemos hecho hasta el día de hoy, porque nos interesa que nuestros estudiantes tengan un lugar apropiado para seguir estudiando. Ahora viene el tema fuerte, viene el tema de buscar alternativas, de responsabilizarnos en qué vamos a hacer, dónde están esas opciones. Se dieron dos opciones acá, que todavía no son oficiales, pero tendremos que conversar y ver en qué situación quedan nuestros jóvenes para el 2024. Recogimos todas las inquietudes, estoy muy satisfecho, muy contento de la convocatoria, del respeto que tuvieron los apoderados, los profesores, los alumnos, para poder plantear sus temas, qué es lo que nosotros queríamos. Estamos ante una situación compleja, bastante crítica respecto a lo que nuestros colegas, profesores quieren, y en eso estamos trabajando, queremos seguir, es una palabra de cliché, pero lamentablemente hoy día, tal como hemos visto, no tenemos un lugar tan preciso, con tanta capacidad de aulas, que se necesitan 35 aulas para 1.300 alumnos. En tanto, Rocío Leiva, vocera oficial del Centro General de Padres del Liceo Carmela Carvajal de Prat, realizó un balance de la reunión sostenida, valorando esta instancia de diálogo. Y la verdad es que nos vamos con un gustito ni bueno ni malo, la verdad es que el alcalde no sabíamos lo que se estaba trabajando, siempre estamos abiertos a la disposición de que podamos dialogar, la verdad es que él se abrió también para que nosotros podamos participar también de cuando se pueda hacer una conversación con diferentes espacios donde podamos irnos, así que se agradece también por parte del alcalde, y eso, o sea, la verdad es que no nos fuimos ni con una respuesta concreta ni nada, pero sabemos que se está trabajando, lamentamos que de repente tengamos que llegar a estas instancias, de repente de presión, para que se pueda empezar a trabajar, lo vemos así, en nuestra postura, ellos tendrán otra, pero que se entienda, o sea, que no estamos dejando tampoco de lado nuestros alumnos que están teniendo clases, están teniendo turnos éticos, los cuartos medios, los segundos medios. En la oportunidad, el alcalde aclaró que la Casa Edilicia aún se encuentra trabajando la búsqueda de una infraestructura que permita albergar a los estudiantes del Liceo Carmej en la Carvajal de Prat para el año 2024 y que estudien en un recinto confortable.